Por primera vez que a Playa Rica vinieron mandatarios y con sus delegados, con sus secretarios a mirar nuestro barrio y a mirar las necesidades y a dar soluciones. Estamos muy agradecidos y vamos a hacer un seguimiento a todos estos pedidos y a todas estas cosas que hoy de manera verbal nos las han dicho pero que estamos seguros de que van a ser realidad. Ya sabemos que el edificio está construido, ¿cierto? Ahora vamos a mirar sobre lo que hay, qué vamos a hacer en Playa Rica. Este muro para acá es propiedad nuestra, ¿cierto? De la comunidad de Itagüí. Esto aquí queda abierto, toda esta parte. Y aquí para allá, ¿qué es lo que les decía? Que hay que hacer la vía y que coordinemos lo del ecoparque, ¿cierto? Porque no hacemos nada con esta vía sin conectarla hasta la 40 y sin conectarla hasta la 45A, ¿cierto? O hasta la 45. Entonces, ¿qué quiero yo? Conectar esto lo más pronto posible. Todo este sector tiene que quedar iluminado porque esta vía es la que la gente va a salir más adelante por aquí hacia Metro Plus, hacia donde está la Virgencita, ahí en la 55. Voy a empezar 45, 45 y 46. ¿Qué hacemos los tres? Con andenes. Y las carreras me demoro un poquitico más. ¿Está listo? Perfecto. Iniciamos etapa de conversación con la Junta de Acción Comunal. Esta semana estuvimos reunidos con la Comuna Número 1, donde el barrio Playa Rica tiene un proyecto que nos gustó mucho. Se llama Playa Rica, un ecobarrio. Y estamos aquí, en el retiro de la quebrada Doña María, verificando los diferentes temas. Ellos nos hacen unos planteamientos de unos senderos ecológicos, la siembra de unos árboles y el mejoramiento de este espacio. Playa Rica, un ecobarrio. Es una propuesta de biodiversidad, residuos sólidos, educación ambiental, territorio y memoria y la parte social. Itagüí, ciudad participativa y con oportunidades para todos. Nuestra gente, sus necesidades e intereses son la prioridad para construir ciudadanía, por eso, en el ejercicio de escuchar constantemente a la comunidad, estuvimos en el barrio Playa Rica, dialogando sobre propuestas amigables con el medio ambiente y socializando temas de seguridad y sana convivencia. Pero todos estos espacios públicos, todos estos espacios deportivos que se vayan logrando, tienen que tener un elemento importantísimo, baños y lavamanos públicos, porque es una necesidad urgente, no solamente por la pandemia, sino por la vida.